¡Gracias! Para que puedas al camino venir Anoche nos tiraron de nuevo, mamá ¡Qué sorpresa, padre! Quieren quitarnos el bloque, mamá Es el que llevo ya tiempo desde niño vendiéndola Y de lo cual yo mantengo la familia estera Los menores, los nuevos, los que van subiendo Son los que quieren el punto nuestro No les importa lo que tengan que hacer O la vida perder O cuántos de ellos yo me llevaré Yo sé que no te gusta lo que voy, estoy diciendo Que a Dios le horas para que me salgas esto Y que has deseado que Dios te lleve antes Para no perdigar que algo pueda pasarme No te preocupes, mamá, yo sé que Dios me llama Cuando te veo llenando, sabes, se me rompe el alma Pero la calle me llama, me espera Yo tengo que enseñarles a esos menores Quieres ser papá de esto y cómo se respeta No detengas la puerta, déjame ir afuera Que ahora mismo fuego va corriendo por mis pernas Me dijeron donde ellos están y los voy a encontrar Que seguro nos van a ir a volar Yo sé cómo tú sufriste con la muerte de mi hermano Yo también lo amaba, también quedé frustrado Tú sabes cuánto seguí lateral, te he acostado Aunque yo sé que estoy en el camino equivocado ¿Por qué papá nos abandonó? ¿Por qué nos dejó? Si tú fuiste mi esposa, ¿por qué te engañó? Dejó mi madre con dos hijos, un hogar destruido La familia sin dinero ni destino Por eso no quiero verte lo que nunca has tenido La casa que soñaste, lo que siempre has querido Yo sé que para ti no es lo más importante Tú tienes que ver en esta vida y yo me haré Ahora me encuentro en el club, donde están esos niños Y no puedo creer lo que mis ojos han visto Desde la camisa, toda que son quemándome más Me pregunto si fue yo sobre el diablo, que no hay un diablo ¡Pero qué me pasó! ¡Pero qué me pasó! Bienvenido, te estábamos esperando, tranquilo, ponte cómodo, yo te explico cómo empezó todo, empezaste de lo poco viendo fotos para adultos, conociéndolo en lo malo, tu deseo te hizo bruto, el dinero no te salva de todo, cosecha fruto a ver tu cara de asustado, no sabes cuánto lo disfruto. ¿Pero qué? En una foto, a algo pequeño, dominado los vicios, pero de ti yo era el dueño, lo hiciste realmente fácil, no tuve que hacer empeño, bienvenido a la realidad, yo fui quien mató tus sueños. Has llegado más aquí, no lo puedes creer, encerrado bajo tus consecuencias, lo puedes ver, gracias a mi piso, llenaste huecos en tu vida, pues solo la droga se convirtió en tu mejor amiga, la vendiste, la probaste, te gustó y la disfrutaste. Bueno, era mi vida. Y de tu alma te olvidaste, nada puedes hacer, el tiempo se te acabó, quisiste consumir droga y la droga te consumió. Hola, chico de música negra, que estés conmigo, yo fui quien te dio placer, oigo, un estado activo. ¿Qué quieres tú? Ya no te conozco. Hola, ¿cómo estás? Un besito en la mejilla, eso que me desearas como lo que más querías. Bienvenido al infierno, donde solo reina el odio. ¡Suscrío! ¡Sálvame este odio! ¡Suscrío! Ahora sí pensaste en rezar, triste porque este infierno la consumirá. ¿Sabes cuántos años he esperado yo por verte? Muchas gracias, hombre, me trajiste su hormiga de suerte. Crejiste que el poder duraba para siempre. Con una bala en tu frente me presento, soy la muerte. Hasta que el primero, por rengance, soy justo. Y justamente por eso descansa aquí en el infierno. ¿Y qué tengo que hacer para salir de este tormento? Como que tu alma me quede hasta el eterno. ¿Qué quieres tú? Yo soy Jesús y deberías estar en este lugar. ¡No, Jesús! ¡Yo no quiero estar en el infierno! Deberías estar en este lugar. Por mi gracia y misericordia te han alcanzado. Por eso, tienes una segunda oportunidad para que testifiques al mundo que yo morí en una cruz para salvarlos y que no quiero que vengan a este lugar. Diles que no importa cuál sea su pecado, yo les amo y soy real. ¡No, Jesús! ¡No, Jesús! ¡No, Jesús! ¡No, Jesús! ¡No, Jesús! A ver, fuertes aplausos para el grupo de la ciudad de Barranca que con esta presentación nos ha dejado para reflexionar. Gracias por ver el video.